Me suena de lo más estridente, vamos, te talabra el cerebro. ¿Crees que eso suena bonito? Necesito una traducción. Soy Sophie y te doy la bienvenida a The Poetry Podcast. Pensaba que suena bonito. Hoy leeré el poema de Margarita a cargo de Rubén Darío. A Margarita de baile. Margarita está linda la mar. Y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra a cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes. Una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita. Un gran manto de tisú. Y una gentil princesita. Tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor. Con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas. Cortan astros. Son así. Pues se fue la niña bella. Bajo el cielo y sobre el mar. A cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba. Por la luna y más allá. Mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor. Se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. Y que tienes en el pecho que encendido se te ve. La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey clama, no te he dicho que el azul no hay que tocar. Qué locura, qué capricho. El señor se ve enojar. Y dice ella, no hubo intento. Yo me fui no sé por qué. Por las olas y en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas a hora de volver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice, en mis campiñas, esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes. Y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor. En que lucen, con la estrella, verso perla, pluma y flor. Margarita está linda la mar. Y el viento lleva esencia sutil de azar. Tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento. Al que un día te quiso contar un cuento. Este fue el poema de Margarita para inaugurar mi podcast. The Poetry Podcast es mi poema favorito. Yo hacía que mi Omi, dígase mi abuelita en alemán, me lo contara todas las noches cuando era pequeña y me quedaba dormida. Siempre fue mi poema favorito. No, 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 no. No, 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 no